muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de elden ring episodio número 14 hola viernes buenas y bueno como veis aquí se ha liado parda después del festival tal y como me comentó viernes pues se ha generado en esta zona de aquí del necro limbo un cráter este punto de aquí concretamente y me parece que hoy nos va a tocar investigarlo lo que pues vamos allá por cierto pero la piel perdona por cierto otras cómo se quita lo de agacharse sabes que se puede quitar porque es que a mí me molesta mucho tío porque siempre como le aprieto muy fuerte soy un manazo siempre aprieto y se puede como hay que hacerlo vale sí vas al mando vale al otro mando y configurar por configurar controles no sí y donde pone agacharse le das a la equis perfecto y así no tiene nada asignado o que bien pues mira para mí mejor porque casi no lo uso y la verdad es que siempre le acabo dando y me molesta mucho tío vale pues ahora sí perdona que te había interrumpido qué vamos a hacer hoy vieru hay un conjunto de zonas subterlanas aparte de esta del meteorito sí que podríamos haber ido ya pero las hemos dejado para hacerlas todas seguidas vale perfecto son un poco más aburridas que el resto del juego pero siguen estando bien aún así venga pues no no pero hay que hacerlo todo ya dijimos el otro día estamos hablando con biel y vamos a intentar nuestro objetivo es intentar hacer el todos los jefes que hay en el juego e intentar explorar el máximo yo no sé lo que va a durar esta esta serie pero nos vamos a tomar con calma y aunque luego sí que vamos a ir ahora mismo siguiendo un poco la historia principal pero luego aunque nos queden cositas de zonas más fáciles que nos hubiéramos dejado algo la idea es intentar hacerlo todo vale así que seguramente nos dejemos como 50 o así pero bueno yo la verdad es que me gustaría hacerlos todos si se puede sí pero luego ya podemos limpiar vale pues venga vamos allá hemos de pillamos a los animales o que sí sí así que sí no porque es esto de aquí a verle mensaje un traidor está recibiendo su merecido con rumbo a no cron entonces vamos y ya te alcanzaré pues vamos hay que bajar a ver si es por aquí vale a ver si habrá alguna gracia por aquí no 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 mira que cositas bastante que chulo que es esto de aquí es como un templo tío uy uy aquí no se puede hay que tirarse ah vale ok vale vamos a pillar esto venga una runita seguimos bajando si vamos a pillarlo de este tío hay enemigos de momento todo está muy silencioso ahí va hola ah mira el mensaje decía esto de no cron vale vale ciudad eterna ostras hay varias ciudades eternas como le gusta que nos vendeamos por los tejados tío mía aquí también eh como le gustan los tejados mientras no haya caballeros con unas flechas esperándonos tu silencio me asusta un poco la mente lo digo no esta zona es fácil eh hay estos enemigos que que matarlo no de lejos disparan vale aquí hay algo no ah no son las luces estas pero se puede ir con calma que hay unos cuantos pero no es para tanto vale no no ah pero si que disparan si vale por este hay o sea no es por aquí pero seguro que hay algo mierda me he quedado enganchado perdona hay muchos aquí si pero les quitamos mucha vida eh si estamos muy bien preparados vale si para esta zona es una pasada de bonito a mi me gusta mucho esta zona la verdad si estas zonas subterraciones son muy bonitas a ver ahí hay otro tipo de bicho parece ah no mira es una vale voy a apartarlo si quieres este vale si yo me encargo ya se ha caído vale venga genial vale lo tenemos todo no de momento si si vale por aquí nada no vale vale a ver es por aquí dentro ah si vale aquí detrás hay algún objeto creo si aquí hay algo piedra de forja mira que buena 5 por cierto tu que necesitas de 5 no si necesito 20 a ver 4 mira tengo una ya me darás ya te vas dar ese tengo 4 lo de 20 bueno 5 5 vale hemos de bajar creo me tiro verdad si no no nos pasará nada aquí nada nada está controlado muy bien una zona ya te digo muy tranquila estamos consiguiendo runitas y ahí ya veo enemigos ahora sí no son muy fuertes creo son fuertes no venga vamos allá vale bien voy a pillar lo que han dejado como es fiebras jerva de conrocío no sé qué hace eso eso debe ser para nosotros no debe ser muy importante hay crafteo en este juego ya ya pero tú lo usaste tú hiciste crafteo no solo para no no hice una gracia genial a ver cómo estoy de subir de nivel que yo creo que no pero que va ni deje coña seguimos si quieres que chulo que bonito tío pues me está gustando mucho esta zona eh si es bonita aquí hay muchos enemigos pero no son muy fuertes lleva el escudo lleva el escudo no tienen mucha vida pero te pueden hacer daño no 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 Ahí hay al fondo veo a uno Por ahí veo a otro Sí, creo que es por ahí ese que vamos a mirar Esta sala A ver No nos la quieren liar Lágrima larvaria Eso es para reasignar los puntos Venga Vamos a ver a este Cuidado de Forza 5 Bien Cerizas de soldados Mira, ven aquí Eso es Cuidado de Forza Vale Tenemos Pues mira, genial Así vamos farmeando cositas Aquí no hay nada, creo No dejan nada estos A ver, este ha dejado algo aquí Sí, pero nada No era importante Vale Bien ¿Ahora esta puerta la hemos hecho? Sí Esto da la plaza central Ya nos queda la zona que tú decías Sí, hacia adelante No ha dejado nada Oh, ha pillado Emboscadilla Bien Aquí no hay nada Vale Bueno, aquí sí Jeje Cuidado Que hay uno Mira, cuatro Ah, pero es de cuatro Mierda Y era otra piedra Ah, vale Sí, es verdad Y volvemos a la plaza Vale Pues ahora no sé Queda aquí Ah, aquí dentro Hostia Esto es muy bonito Wow A mí me está flipando esta zona Jeje Nada Nada Hola Qué preciosidad A ver Siéntate aquí Sí Sí Ah, sí ¿Ves ese Panteón? Ese que está iluminado ahí a lo lejos ¿No? Sí Sí Es El panteón de la dinastía Mogwil Cuidado, bien Que viene alguien Ah, vale Que es otra zona subterránea Y de momento no podemos ir Ah, vale Pero es del final del juego casi Y ahí está uno de los jefes más difíciles Ay Que si me caigo Muy mola O sea, que este es un Ahí hay un jefazo, ¿eh? Sí Vale Pero está muy lindo A ver qué ha dejado este Luna Muy bien Aquí hay algo Vale Uy No, vale, vale Pensé que me la ha pegado No nos quiere No había visto que había el fondo Que no había nada Me he cagado Mira, aquí hay algo Oh Barbosas Hola Lázima La armaria Vale Para lanzar ese jefe Sí Tienes que quitarte toda la trompa ¿Qué? Pelotillas Y luego cuando entres Te lo vuelves a poner Ostras Pero nos va a atacar Con que te quites la espada, vale Solo la espada Y el escudo Vale, ok ¿Así? Sí O sea, no llevar nada, ¿no? Sí Tú llevas las tuyas, puñetero Ya, porque tú ya verás Ay, 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 ay Me la vas a liar Y luego tengo que ponérmelo Ay, cagüen Tranquilo Entra Venga, o sea Cerca de más Ahora vendré yo cuando llegues ¿Qué? Hay una babosa ¿No? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah, vale! Tiene arco Tiene arco ¡Hola! Le ha cagado Y claro, tiene misal Eso no lo había pensado ¡Hola! Claro, claro Eso no lo habíamos pensado, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! No lo marca ¡Hola! Pero va con el arco El tontito Bueno Estoy luchando contra mí mismo, ¿no? Sí, por eso le hemos quitado la espada Se ha curado ¿Viene ahí? Bátalo Acaba con él ¡Poma! Está podrido ya Déjalo morir Que se muere el suelo Venga, va Exacto ¡Qué pester! Y ya está ¡Ah! Reverencia Máscara de lágrima plateada ¡Anda! Vale, o sea, era como un réplico Una réplica nuestra, ¿no? De lo que hicieron Sí, sí, sí ¡Hala, qué chulo, tío! No hay nada, no por aquí ¡Qué bueno, tío! ¿Vas a subir de nivel? Sí A ver ¿Te acuerdas de uno de los primeros episodios? De los peores Que llegamos a una zona bajo tierra en un ascensor muy largo Sí Me falta runa Pues a esa iremos luego Venga, va Sí Vale Yo lo llevo a 25 Porque tengo un poquito, ¿eh? Venga Estoy bien Lo que tú quieras Vamos Puedes usar el caballo, tío Sí Vámonos ¿Eh? ¿Qué cabrón? Se tira Que nos vamos a caer, ¿no? Lo he tirado yo ¿Y nos lo va a dar? Si se cae Sí Eh, mira Parará Las blancas esas Sí Vale ¿Y hay algo? Hay como un Ah, es un ciervo Por aquí se baja Vale Por ahí ya nada, ¿no? Vale No, te voy a llevar a una gracia Venga Y te explico qué hay que hacer Pasamos un poco de estos, ¿vale? Sí, sí Luego los mataremos ¿Qué? ¿Qué? Ahora la canción Vale, esta zona Sí Eh, tiene como seis pilares Tiene como seis pilares Seis pilares, vale Hay que activarlos todos Venga, vale Nos lo podemos repartir Vale Si quieres me los marcas No, no sé dónde están Ah, vale Como estos pilares ¿Dices esto? Sí Pero bueno, es una sección cerrada Vale Aquí hay uno Venga A ver que yo vea lo que es ¿Dónde está este cantando? Sí Ah, vale Ya lo veo ya Uno va a la izquierda Y uno a la derecha Y ya está Voy a matarla Voy yo también ¿Es muy desjodida o qué? Tiene vida ¡Hola! Me he tirado, eh Vale Uy, cuidado, cuidado El jefe lo ha subido el de antes Voy Son fuertes estos Sí Uy, uy Casi me da, eh Bien Vale Cada uno va a un sitio Sí Voy a ir buscando Mira, ahí hay otro ¿Lo has hecho ese de ahí recto? No Vale Tú vecía ese lado Y yo la izquierda Venga, bye En esta zona no hay cofres Ni nada Voy a subir al bosque Solo hay fuegos de estos Venga Pues vamos allá Vale, ya lo he subido bien Si ves que un pilar tiene fuego Ese ya no es Ya está, claro Vale, aquí tengo otro Bien, ¿cuántos llevamos? Eh, yo uno Y yo ahora dos Con este Pues tres Pues tres Puede ser que por aquí haya más Por este camino Sí, sí Vale, pues vamos allá Que hay alguien aquí Mierda Buah, cuidado que son fuertes, eh Vale Vale, a esto no es Voy por aquí Bien Vale, he encontrado otro Nos falta uno Mira, hay piedra de forja 5 Bien ¿Ah, sí? Acabo de encontrarlo ¿Puedes marcar justo donde estás? Sí Voy Es que quiero eso Era por aquí Justo encima tuyo Yo te lo he puesto, ¿no? Sí Vale, sí Pero estaba Está por aquí La Aquí arriba creo que estaba La piedra de forja Por aquí A ver Por aquí hay algo que brilla He muerto ¿Te has matado? Me he caído No jodas Bueno, descansa total Tampoco hay tantos enemigos Vale, descansa Sí Falta un pilar ¿Ves estos que están encendidos aquí todos? Sí Esto ya está Solo falta uno Sí, esos son Ahí está el jefe Vale A ver si encuentro alguno aquí Vale, se está encendido también Sí Yo por ahí estoy Pues no sé dónde estará A ver si lo encuentro Aquí arriba, ¿no? No Qué raro, tío No lo encuentro A ver si aquí arriba Uy, que no me caiga el agua Sí No lo veo bien Ah, lo he encontrado Lo he encontrado Ya lo tengo Hay un lobo aquí Esperando Ah, sí Ese es un jefe O sea, no es jefe Pero voy hacia allá Vale, vale Cuidado Ese luchamos contra él Entra ya lo caro Sí, es verdad Era un boss ese ahí Sí ¿Verdad? Bien Sí, sí, sí Voy a ayudarte Me ha matado Yo te protejo Gracias, bien Cuidado que es fuerte Ya, me vea Oh, me dio Qué lástima Yo estoy llegando Estoy aquí bien He muerto No me jodas Así está Casi está bien Lo que pasa es que cabrón Eres rápido Sí, sí, sí Bien Cuarto Vale Activamos el fuego Y ya está Voy Vale Hay cosas que Dan De esas Lo tenemos bien Sí Vale Voy a cargarme a esto ¿Esto explotaba? No, este te da un estos más Justo 10 Vale Grande, ¿no? Sí Y aquí hay otro Que no sé qué Ese da un vial azul Pues vamos Pero creo que no te va a dar Sí Me lo dio Vale Lo tenemos Así antes de ir ahí, además Sígueme aquí Vale Podemos ir a mirar un sitio opcional Es muy cortito Claro Aquí hay que saltar Vamos Vamos Uh Bien Lo hemos logrado Aquí hay una luna de 12 Uh ¿Y a qué? Hostia, de 12 Vale Sube Andando Sube a pie No Bien Te lo he dicho Ya, pero cuando ya estás Saltando Voy a pillar la runa Primero A ver Va, ya está Aquí hay que saltar Vale Hay un hueco, eh Y otro al final Hostia Hostia, vale Es seco hasta verlo, eh Sí Bien Oh, mira Vamos a por él Sí Por él Madre mía La hostia que le pega, eh El salto ese Ha pillado, eh Cabeza de criatura ancestral Ok ¿Y qué es eso? No tengo ni idea ¿Lo miras tú? No sé de dónde está, a ver A ver Sí, tranqui, tranqui Aquí ¿Qué es? Eh... Ah, vale Esto lo que hace es No sé Vapor espiritual Eh... Gastas magia Para tirar vapor A ver Es un objeto usable Ah, mira Uy Ah, vale Hace lo mismo que hacen ellos Vale, vale, ok Sí, sí Y debe hacerle daño al enemigo Vale Vale, pues los teletransportamos A la gracia de aquí al lado Sí Ahí está, eh La del bosque ancestral, eh Bien Sí, sí Muy bien Mira a Gael El primo de Gael Vale, sígueme Vale ¿Las escaleras estas? Sí ¿Ves ese animal? Sí Interactúa ¿Con él? Sí Esto solo lo puedes hacer Si activas las llavas Ah ¿Y es un boss? Sí Hola Sí, sí, tranquilo Uy ¿Qué eras tú? Es que se ha ido Me parecía que iba a pasar una cinemática No es muy difícil, eh ¿No? Pero es un poco pesado Vale Se va a curar O sea, se puede curar el jefe Y no puedes hacer nada para evitarlo Vale Pero ya está Lo es Perfecto Y vamos bien de daño Y eso Vale Así se te letra el suporte Ah, vale Ahí Vale ¡Suscríbete! ¡Bueno! Bien, no sé si se puede podrir, pero ahora se cura. Se cura mucho, pero no tiene límite de veces. ¡Oh, qué cabrón, ¿no? Sí. ¡Buah! ¡Hostia, qué vuela! ¡Qué tontito, ¿no? ¡Otra vez se le transa la puerta! ¡Uh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Cuidado! ¿Qué hace? En diablo, ¿eh? ¡Vale, vale! Voy a darle a la cabeza. De hecho, el padre... ¡Oh, qué buena biel! Si conseguimos que no se cure... ¡No más! ¡Muerto! ¿No? ¿No? ¡Sigue vivo! ¡Ay, se va a curar, cabrón! ¡No se cura, no se cura! ¡Que no se cure! ¡Toma! ¡Bien! ¡Oh, qué bueno con salto ahí, le di! ¡Qué guay, tío! ¡Bien! Esto va en marcha, ¿eh? Uno más. Van 34, amigo. ¿Alfero lo ha subido el otro? ¿Eh? Sí lo ha subido el otro. Sí, sí, sí. Está subido, está subido. A ver si hay algo para salir o no. Debe haber, ¿no? Mira, ahí hay. Aquí está bien. Vale, salimos. Vale. Pues hala. Mira, se han muerto todos los ciervos. Todos los animalillos. Pobres. Oh. Oye, muy bien, ¿eh? Esta zona me está gustando. Vale. ¿Y ahora qué pasará con este? Ya está. Esta zona queda terminada. Bien. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, por ahí arriba se puede ir, no, es verdad. Sigue el camino. ¿Por aquí? Sígueme. Vale. Muy bien. ¿Tiraste un poco de guía o algo para saber dónde tenías que ir o qué? No, no. Tío. He aquí esperado. ¿Y había como algo? No. Anda, medusas. ¿Tiene algo? Con la guía. ¿Sabes esto de aquí debajo? Ah, sí, bueno. ¿Sí? Ahí lucharemos con este otro jefe luego. Vale. Muy bien. Me está gustando. Bueno, no estoy hoy, pero es otra zona. Vale. Pero está todo conectado. ¿Te atacan las medusitas estas? No, si no las molestas. Como Hollow Knight, ¿eh? Un poco. ¿Había algo? Ahí sí. Mira, una gracia. Antes de descansar, usa el alma del ciervo. ¿Sí? ¿Está en la gasto? Vale. Porque se puede hacer armas, pero... Yo qué sé. A ver dónde está el alma... Vale. Debajo de las almas. Debajo de las almas. Sí está. Que te da 25.000. Joder. Bien. Vamos, vamos. A ver. Una más de aguante. Va. Y ahora tocaría... Una más de fuerza. Venga. Bien. Espera que aún me falta. Quiero mirar una cosa. La de doce. Es que creo que nunca he tenido una runa de doce. ¿Cuánto? Hostia. 7.500, macho. Es mucho, eh. Es mucho, eh. Guau. Hay una que te da 50.000. ¿Qué nivel tienes el personaje ahora tú? Eh... 71. Uf, tú estás mejor que yo, eh. De nivel. Bueno, de dos niveles, eh. Sí. No sé por qué no... No subo más, yo. No sé. Al dragón ese yo lo maté una vez. Aparte de esa. Así que tengo como 50.000 almas más. Hmm. Por aquí. Ah, ¿ves eso? Tengo unos pasos. Ah, míralo. Caballero de crisón. Oh. ¿Es un en-boss? Eh... No sé si esté contado como jefe. Vamos a por él. Pero si lo... Que vengo aquí. Si lo conseguimos llevar a segunda fase... ¿Si? Eh... Se puede caer. Vale. Creo que se le puede hacer más, ¿no? Uy. Uy. Gracias. Aquí se puede caer por los 90. Wow. Wow. Bien. Se ha quedado un poco como... Y otra vez. Fuera. Hola. A cagar, chaval. Y me han dado el escudo, creo. Sí. O escudo. ¿Puedes dispararle a ese de ahí? Supongo que sí. ¿Sabes cuál? Lo ves, ¿no? Sí. A este, ¿eh? Me dices... Sí. A tu caballero de crisón. Ah, para que venga, ¿no? Sí. Este es de lanza. Eh... Vale, ya viene. Este es más difícil, creo. Supongo que sí, ¿no? Uy. Vale, ya viene, ya viene, bien. Viene, viene. Vale. Que... Que... Que corra un poco, Leo. No hago coger. Vale, ya viene, ¿eh? Hola. He pillado. Vale, tú detrás, ¿bien? Bien. Vale, va a volar. Vale. Bien, bien, bien. Vale. Perfecto. Vale. Seguimos. Bastantes almacenes, ¿eh? ¿Nos han dejado los dos? Sí, 7.000, 8.000. Está mal, ¿eh? Por aquí estaba él. Mira, aquí hay un pavo. Uy, 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 uy. Bueno, bueno. ¿Puedes? Sí. A este. Ah, mira, ven aquí. Ah, vale, vale. Me espero. Uy. Este no tiene ni arma, solo escudo. Sí, no. Te va con el escudo, el tonto. Va. Ven aquí. Vale. Mira, de 5. ¿La has pillado bien? Sí, yo sí. Vale, por ahí no vamos, ¿no? Por ahí delante es el cabelo principal, creo. Vale, o sea que... Bien. A ver si hay algo aquí. Mira, vamos a por él. Es dorado. Se va a tirar el cabrón. Bien. Aquí nos sale. Joder. La zona es una pasada, ¿eh? Sí. A ver si por aquí hay algo. Adquirir materiales. ¿Vale algo? Luna 13. ¿Vengo? ¡Mira! ¡No! Te he visto caer. Le he dado sin querer. Se viene vídeo, lo sabes, ¿no? Ahí hay algo que brilla. Voy mirando, ¿vale? Mientras. Sí. Me saldrá alguien por aquí. Detrás de la catarata seguro que hay algo. Sí, ya veo algo ahí. Míralos. Cuidado, ¿eh? Que venga. Se le va a apagar el fuego. Uy. Pues no se ha apagado nada. A ver. Vale. Y aquí hay algo en este tío. Mira, piedra de forja, pero cuatro. No nos sirve. Uy. ¿Qué pasa? El escuditos. Vale. Pues nada por aquí. Nada por aquí. Pues por la derecha. Ajá. Sí. Parece que es el único que... Es que hay una... Una persona. Ah, coño, es verdad. Ah, ¿tú la ves de pie? Sí. Ah, pues se te ha bugueado. No dice nada. No habla. Solo ha dicho... Dile que sí, dile que sí. Es que no me dice nada, no me da opción. No, no, dile que sí. Ya está. Ah, vale, que es un... Es un gesto. Un gesto. Nada, no dice nada. Y en pies dorado, tío. Vaya tela. Vale, este es el jefe. Oh. Vale. Era grande, ¿no? Porque la zona en la que está... Pequeño no va a ser. Son dos gárgolas, pero muy grandes. Sí. Es un jefe bastante injusto, pero... Sí. Yo he cortado una estrategia. Ah. La segunda aparece cuando la primera está a mitad de vida. Lo que habrá que... Bueno, claro, como somos dos, solo habrá que separarlas. Vamos. Una por uno, otra por el otro, ¿no? Uno cada uno. Vale. No teníamos una gracia cerca. Da igual, se puede llegar por aquí. No sé que me ha dejado un poco rayado. Es que creo que es de los que van con efigie, pero no van en el boteste. Es fuerte. Sí. ¡Oh, cabrón! Pero bueno. A mí me he matado un par de veces. Sí, sí, externo. ¡Oh! ¡Oh! Amigo, pero... ¡Oh! Me va mal. Sí. Se hicieron veneno. Vale. Vamos allá. Vale, ya vendrá la segunda. Yo voy a por el lado. Vale, vale, ok. Hostia. Bueno, esperaré porque... Falta que pueda. Vale. Me envenena. ¡Mierda, mierda, mierda! Me ha matado. ¿Me ha matado? Veneno. Pensaba que detrás no me daba, tío. Buah, perdona bien. Buah. Uf. Fue complicado, eh. Buah. Tenemos que ir los dos, eh. Yo no me queda nada tampoco. Muerto. ¿Eh? Soy yo, sí. Es muy jodido. ¡Hala! Son muy jodidas, eh. Muy jodidas. Podemos probar de ir los dos a uno, si no. A saco. ¿No más? ¡Muerto! Vale, muerto. Y muerto yo. No te creo. Lo siento bien. Muy bien. No. Casi la tienes. Estoy fuera. Casi la tienes. Qué lástima ese pisotón, eh. Oh. Joder, bien. Muy bien lo habéis hecho. Muy, muy bien. Enemigo, tío. Casi la tengo, tío. La tengo a un toque. No, no. La tenía a un toque, tío. Se han jodido. Se han jodido siempre, eh. Venga, va. Vamos a llevar aquí. Sí, sí. Muy bien. ¿Te parece? A verlo. ¡Ya! Pero bueno, bueno. Y me ha dado otra vez. ¿No? ¿Tú también? Sí, sí. Qué asco de animal, tío. Está cegado. No. Bien le he estado. Le he dado, ¿no? En el ala, que le pidas más. Vale. Bien. No te creo, tío. Un diablado, cabrón. No puedo, tío. Es que... Es caótico. No se ve nada, ¿no? No sabes cómo va a responder nunca. Ya viene, tío. Ya viene, tío. Ya viene, tío. Ya viene, tío. ¡Buah! ¡Buah! Venía por mí, tío. Sin... Vamos. ¡Buah! Y solo me quedan dos estos Ya, tío No tiene ningún sentido, tío Uno más Dos más el extra ese ¿Sabes? Para el terío Sí, el terío ¡No! Esqueroso, la mierda Guau Qué caos ¡No! Bien, ha fallado A por él ¡Mira! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, el venero, tío Vale, vale Te quedan dos ¿Ya está muerto? Sí ¿Por él? Venga Voy a hacer lo que pueda, ¿bien? Sí, sí, sí Ayudarte todo lo que pueda Ayudarte todo lo que pueda Cuanto más aguantes mejor Y todo lo que puedas quitar Con el ataque es especial ¡Bien! 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 Perdona, tío No, no, no quiero fallarte Vale, no, 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 no Faste nada Vale, ya no me queda nada, ¿eh? Ya no me quedo Ya no me quedo Vale, vale Hace ataques especiales de esos Bien No me guardo nada ya, ¿eh? Vale Vale A ver, yo lo distraigo, bien Que venga por mí Que me mire a mí Veneno Estoy a punto de morir, ¿bien? Veneno, sal, sal, sal No Ya estoy muerto, ¿eh? Yo ya no puedo ayudarte mucho, bien Vale Me sabe muy mal, tío Me da tiempo a un ataque especial Vale Sí O sí, quizá Sí, sí Vale, gracias Y otro Y otro Vale, hasta aquí he llegado, tío Lo siento, bien Bien, bien, bien Se puede, se puede Puedes, claro que puedes, joder Eres el mejor ¿Quedan estos aún, tío? Sí Vale, vamos Vamos a por él Vamos a por él Vaya equipo, tío La puta Al veneno, ¿eh? Sí Sí Muy bien Bien, tío No 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 Pues sí que no, eh, tío Buah Que no te pilla ahí dentro Pues bien, bien La fase del hacha es difícil, ¿eh? Sí Pues se intenta que la agote, tío No te rayes Sí, sí, sí Un poco como con Cinder, tío ¿Eh? Con la cimitarra La gaste Vale, bien Ya está, ya ha cambiado, tío Esta te gusta, ¿eh? No le sabes prever bien El guadañas No Y que la veneno bien No te va a hacer Que no te va a hacer Que dura mucho, ¿eh? Todo muy bueno Uff Te he quitado un lado Esta sigue Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No, no, no Te metes dentro Bueno, aún no te quita mucha vida, claro Bien, bien Ese ataque que le pega saltando Le hace mucho daño Eso no le cuenta Que que hubiese ya Sí, sí Es que es el mejor, ¿eh? Vale, bien Tienes, ¿eh? Sal, 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 bien Ahora sí Sal, sal, de ahí Lo que más quieras Bueno, tío Bien, su cara ahí Curándote como los dioses Me he quedado uno solo No, pero lo tienes Vale Está un golpe bien Vamos, Daria Vamos Digibiel Grande Bien Tengo un patazo, tío Esco de jefe Lo que pasa es que tengo que venir a buscar las Creo, ¿eh? En las, ¿no? En las almas No, hasta aquí la gracia Ah, vale Cuando descanses ya vengo yo, ¿no? Sí Vale, vale Muy, muy buena, eh, bien Enhorabuena, tío Esco de jefe Con patazo te has marcado, tío A ver si hay suerte Sí 30.000 Vale, vale, vale Y voy a invertir en Sí, sigo subiendo aguante, tío Vale Vale, bien ¿Dónde vamos? Antes de acabar Ven aquí Bien Descanso, ¿eh? Descanso Hostia, esto es como el 1 Sí Realmente en mi partida nunca lo he llegado a hacer Pero lo he visto Y te vas a otra zona, ¿no? Te vas a la arena de Mito Antes de pelear con él No Ya está ahí Pero en el 1, dices En el 1 Ah, sí, sí En el 1 Digo, no me jodas que Mira que es uno de los que más odio, Nito, ¿eh? Oh A la aquí sacada de olla A la ida de olla de Miyazaki Ataud, mejor medio de transporte Sí, sí Ataud Express, tío Ataud Express Ataud Express Dime Oh Oh, yeah y es para salir de esta zona no supongo esto es una nueva zona que aún no la haremos vale pero aquí está muy bien fondo de raíz profunda pero dónde está esto en el mapa ahora cuando está debajo de la capital debajo de la cabeza también sí vale esto no me deja ver mucho a vale vale está oscuro todo eso debajo a skylight es donde estábamos antes y donde estamos ahora es la de ahí arriba de aquí vale vale ok lo dejamos aquí bien por hoy sí pues nada compañeros hemos tenido una zona muy mística muy chula con un bosque final que no veas como nos lo ha puesto y nada el próximo episodio a ver si por dónde sigue nuestra aventura muchas gracias bien nos vemos adiós dios y